A los plebes del rancho que tenían, entrevista con nosotros y bueno, pues ellos fueron también ya víctimas del COVID. César, el Tigre, Yuriel, la Mecha, ellos se encuentran recuperándose en casa una vez que dieron positivos al COVID-19. Estaban por tener varias entrevistas esta semana, entre ellas la de Videorola y bueno, pues han tenido que cancelar debido a esta enfermedad. Se encuentran aislados, siguiendo todos los lineamientos y buscando recuperarse muy, muy pronto del COVID-19. Y bueno, pues les deseamos lo mejor a él y a todas las personitas que en estos momentos también están atravesando por esa situación.